Buenos días, hoy martes nueve de noviembre nos encontramos aquí en la capital del mundo de Nueva York, en este momento se presenta Andrés Manuel López Obrador, está por salir aquí de la ONU donde hoy tuvo una reunión de seguridad con mandatarios de otras naciones, la gente que se vaya a conectar, compartan este video para que puedan tener la información, voy a voltear la cámara para que vean el ambiente que se vive, aquí hay muchos compatriotas mexicanos, quienes están esperándolo, nos informan que va a salir por este lado Paisano, ¿cómo se encuentran este día? Es un día muy histórico, algo sorprendente, ¿y usted de qué parte de Estados Unidos viene? Vengo de San Francisco, California ¿A Nueva York? A Nueva York ¿Y a qué vino? A ver, dígame usted ¡Oh, sorprende la pregunta! Dime cómo me siento, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, feliz, feliz Oiga, ¿cuál es su perspectiva de esos tres años de gobierno? Mi perspectiva hasta lo que va de tres años de gobierno ha sido un gobierno austero, y lo que más aplaudo, se han hecho muchos logros que jamás habíamos visto, especialmente el apoyo social a adultos mayores, a niños descapacitados, becas a estudiantes, y a Sembrando Vidas, que es lo más aplaudible del mundo, porque es para todo el mundo, sembrando árboles frutales y maderales en el sur de México y parte de Centroamérica, pero lo que más destaco yo, es la concientización del pueblo, eso es lo que pega duro, y eso es lo que necesitábamos, creo que ahora aquí en adelante con la concientización del pueblo, sabremos dirigir y sabremos tener a un buen dirigente. Muchísimas gracias, compañero paisano. ¿Qué sientes al ver que el presidente Manuel López Obrador, está de visita aquí en Nueva York? Mira, la verdad, la verdad, una pasión increíble, porque nunca hemos tenido algo igual, con los anteriores. Yo creo que desde el 18 hemos sentido la política, y que muchos de nosotros hemos entendido el captado, realmente. Antes veíamos, ni idea de lo que hablaban, todo oculto, que nos dicen hoy, pero hoy tiene sentido, es claro, y yo creo que hasta el más chiquito lo entiende, por eso estamos aquí en Estados Unidos, platicamos aquí en New Jersey, y estamos con Ambro, y estamos apoyando, y la verdad, qué emoción, ve todos los hermanos, y grandes, y pues, feliz, feliz agradecido. ¿De qué parte de México eres tú? Soy de Puebla. De Puebla, gracias, paisano, gracias. Gracias, gracias, buen día. Hola, la visita de él y... Paisano, ¿cómo te sientes con la visita del presidente de México? Muy a gusto, muy emocionado de haber estado aquí. Después de tres años de ser presidente, y está aquí en Nueva York, ¿cómo te sientes tú? Muy bien, muy bien, muy alegre de estar aquí con toda la gente. ¿Cuál ha sido tu perspectiva en esos tres años de gobierno? Perfecto, perfecto, está haciendo lo que él puede, lo mejor que él puede, y está combatiendo toda la unidad y la corrupción que... ¿Hasta donde tope con él? Hasta donde tope con él. Gracias, paisano. Sí, con él, nada, un gusto. Paisano, ¿cómo te sientes con la visita del presidente de México a Nueva York? A gusto, a gusto, porque ven a ver y a checar que todo... ¿Tres años de gobierno suficientes? ¿Va bien? Perfecto, va perfectamente bien, y lo estamos apoyando. Nueva York está con él, al 100 y pasadito. Gracias. Vale, gracias. Todos están entretenidos con... Panotti, aquí nos encontramos otro paisano, mire. Él es originario de Pesonapa, Veracruz. Saludos a todos. ¿Cómo estamos a ver? Está esperando a la carrera del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Venga, el presidente, después de... Cansado el viaje, pero estamos bien. ¿De qué parte vienes tú de Estados Unidos? En el City, en Maryland. En Maryland, que son cinco horas de trayecto. Sí, cinco horitas. Él es un seguidor, un apasionado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gracias por tu comentario, paisano, y esperamos que ahorita salga para saludarlos aunque sea de lejos. Ok, fuerte, a ver qué pasa. ¿Cómo no te voy a querer? La gente aprovecha para sacar el sostén para llevar a la casa, el sostén de la familia. Aquí están viviendo bufandas, gorras. Bandera, bufandas, bandera, bufandas. Aquí todos los mexicanos, miren. Aquí pueden ver playeras de todo. Aquí hay bandera, 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 bandera. Aquí viene una amiga que me ha entrevistado en ese momento. Quienes estuvimos en la lucha, desde el 2017. Pero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, está en el ambiente todo lo que da, no se escucha muy bien. Pero, vamos a dejar que pase el mariachi, porque esto se está poniendo súper, súper emocionante. Pero, ¿cómo te sientes con este ambiente mexicano que la verdad es que no se dan ganas de gritar, de cantar? Y la verdad... Es muy contenta, sobre todo, porque el presidente dio la señal de que parece ser que esta votación va a ser muy productiva para los migrantes. Está a punto de votarse esta reforma para que más de 10 millones, 8 millones de mexicanos tengan su valor. Entonces, es muy emocionante, sobre todo, que vino a dar un gusto. Y, obviamente, aquí todos apoyándote, muy felices, el ambiente es muy vivo. Pero, ¿te acuerdas que en el 2018, todo el relajo que armábamos en la campaña con López Obrador? Y pienso, y siento que ahorita aquí está el resultado de todo ese esfuerzo. Así es, llevamos, como tú dices, años trabajando, apoyando a la gente a sacar su credencial de elector, apoyando a Morena, apoyando a todos nuestros conciudadanos, conciudadanas. Y ahorita, pues, aquí pueden ser el amor de todos nosotros hacia nuestro presidente. Muchas, muchas gracias. Gracias, Nero, gracias, y a seguir disfrutando esto. ¿Cómo te sientes con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador? Es lo mejor que ha pasado todo el año. ¿De qué parte de México eres tú? De Puebla y Oaxaca, pero yo no sé, aquí en Brooklyn. ¿O eres de acá? Sí, chicano. Chicano. Claro, claro. ¿Y tu perspectiva de esos tres años de gobierno, cómo los ves? Que él gobierna hasta que él se muera, la verdad. Es lo mejor que le ha pasado a México. México va para adelante. Se está construyendo un nuevo aeropuerto. Le quitó las pensiones a los expresidentes. Se está ahorrando dinero. Va a crear más empleos cuando termine el aeropuerto. ¿Qué más? El Tren Maya. Se bajó los sueldos. Se bajó el sueldo. Todo. Ni una sola cosa mala, la verdad, ha hecho esto. Muchísimas gracias, Paisano. ¿Ok? Gracias. Oiga, una pregunta. ¿Cómo se siente con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Nueva York? La primera vez. Feliz. Imagínate que por primera vez que fui a México, fue en el 18 para la inauguración. Pagué un boleto de avión solamente para estar en el Zócalo el primero de diciembre del 2018. ¿Su perspectiva de estos tres años de gobierno? ¿Cómo lo... del 1 al 10? 10. 10. 10. Escuchaba de Noroña. 2024. No tengo derecho a voto, pero hice una encuesta relámpago y Noroña sacó 22, 1, 2, 3, 27 votos contra 17 de Ebrard, 13 de Claudia Sheinbaum y 2 de Santiago Nieto. Gracias. Ok. Buen día. Felicidades. Paisana, ¿cómo se siente con la visita del presidente de México aquí en Nueva York? Muy feliz, muy contenta, muy contenta, de verdad. 2018, 2021, tres años de gobierno. ¿Cómo lo cataloga del 1 al 10? Al 10. El 11 sí se puede. Es lo mejor que... 2024, ¿habrá continuidad con el mismo régimen de gobierno que tenemos ahorita? ¿O cree que haya un cambio, que no queremos ese cambio, o que regresemos a lo de antes? Habrá con el mismo, pero no será lo mismo sin él. Realmente no hay ahorita nadie que siga lo que él está haciendo. Entonces están súper contentos con todo esto. Sí, totalmente. Gracias, buen día. Gracias. Con Lupe. Gracias. Gracias, compañero, que en el 2018 también, como decimos, se partió la madre para que esto se lograra. Y hoy estamos aquí viendo los resultados. Compañeros, ¿cómo te sientes con esta visita de nuestro mandatario nacional? Nos sentimos muy bien una vez, este, tratar de ver a cosas de verdad. De ver a nuestro presidente, este, aquí saludando a Amador, cuando coordinamos la seguridad del presidente de México, el presidente de México, el presidente de Manhattan, el presidente de Manhattan. Y bueno, pues ahora, uno de los grandes anhelos y sueños que todos los paisanos de aquí de Estados Unidos teníamos, era que fuera presidente. Y ahora, con esto, estamos aquí felices, demostrándole nuestro apoyo incondicional a nuestro presidente. Gracias, compañero, y un gusto verte después de tanto tiempo, ¿ok? Y se viene en buenos tiempos. Espérate que nos vemos. Él es otro compañero que en el 2018 fue uno de los que estuvo duro, duro para la campaña de Andrés Manuel López Obrador y se logró el objetivo. Esta es una fiesta, es un ambiente mexicano, 100% mexicano, que se está viviendo aquí en Nueva York, en la capital del mundo, donde la verdad, pues no nos esperábamos. Sí, se remoraba que iba a haber mucha fiesta, todo eso, pero ver este ambiente, hagamos de cuenta que estamos celebrando un desfile mexicano de esos que se llevan a cabo el 5 de mayo o el 15 de septiembre. La verdad, esto es una fiesta en su totalidad. La verdad, esto es una fiesta en su totalidad. Gracias. 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 Por acá. Para todas las razas que nos sigan en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!